Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Intendente Nelson Álvarez, del Distrito de San Pedro de Paraná, va a ser beneficiado con una importante cantidad de viviendas por parte del Ministerio de la Vivienda. Sí, también justamente ahora estamos trabajando en la zona de asentamiento Beato Roque, en Sales de Cruz Vical, ahí tenemos proyectos de viviendas, pero ellos tampoco tenían camino. Y ahora estamos haciendo una apertura también de, creo que 7, 8 kilómetros de apertura de camino, que el costo es un poco alto, pero gracias a Dios también ya estamos culminando el trabajo ahí, para poder acceder a este importante beneficio que va a ser la construcción de vivienda que ellos van a tener a través del Ministerio, ¿cómo se llama? El MUR. Bueno, esta apertura de camino es una inversión importante por parte de la municipalidad y demuestra también el interés que tienen en poder colaborar con la población que necesita acceder a su casa propia, ¿no? Sí, y eso es lo que estamos haciendo, ¿viste? Que si nosotros no le hacemos el camino, ellos no van a poder lograr su objetivo. Y nosotros, nuestra obligación, nuestro compromiso de siempre es ayudar a la gente, ¿verdad? Ponerle comodidad, porque eso es lo que se busca a través de la política. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Lastimosamente que no tenemos tantos recursos para hacerles a todos en una vez. Esa es nuestra preocupación, pero lo ya es por la que actúa, lo procura. Estamos también golpeando puertas por todos lados, ¿verdad? Otras instituciones para poder traer beneficios para la gente aquí en el distrito. Excelente, un movimiento de maquinaria es importante, obviamente tiene un costo significativo para el municipio. Y para qué más y otras cosas, nosotros actualmente estamos gastando 5 o 6 millones de guaraníes solamente combustible para las máquinas que están trabajando. Porque tenemos camiones de la gobernación, motoniveladora, y algunas veces también tiene pala cargadora que nos mandan el gobernador. Acá con la ayuda de los miembros de la Junta Departamental, el señor Marcelino y Diosnel. Pero ellos tampoco tienen combustible ahora. Y hay mucha gente también que colaboran. Son los grandes productores que están en la zona, siempre colaboran con nosotros en combustible. Y nosotros también tenemos acá en la municipalidad, tengo una retrocavadora, una motoniveladora y camiones también lo que tenemos ahora. Y si es que trabajan todos, 6, 7 millones por día están consumiendo de combustible. Y hoy en día de combustible sabemos que más de 10 mil guaraníes se está comprando. Pero, los japoneses, los japoneses, los japoneses, los japoneses, los japoneses. Y estamos cumpliendo con la gente.